¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Felicidades Jesús! ¡Gloria al Señor! Que te da otro día de vida No otro año, otro día, ¿verdad? Porque el año ya pasó, ahora comienza otro año nuevo ¡Bendito sea Dios! Así es el Señor que es bueno con nosotros Pues en este... Ahora vamos a seguir con... Ahorita no vamos a orar por las necesidades Porque ahorita que termine vamos a orar por los... Por toda la necesidad Pero que el hermano me dijo aquí Fue que si alguien ha sentido algo Si alguien ha sentido que el Señor lo ha sanado Que se ponga de pie O si quiere dar testimonio Que él sienta que el Señor ya lo sanó En estas dos noches que estuvimos orando allá Pues que se levanta Se recuerda que tenemos que dar testimonio De lo que el Señor ha hecho con nosotros Amén ¿Quiero ver algunas personas ahí? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Nadie? Ella es nueva, ella es nueva Ella es igual Si el día es tímida, yo soy tímida Yo le doy gracias a Dios Porque ayer que estaba el hermano orando por mí Me dijo que quisieran mirarlos así Y sentí que alguien me tocó Algo muy bonito Le dije, Señor, gracias Porque hace como un mes Me detectaron grosor En el cuello de la matriz Y quistes en la matriz Y en el hígado Y yo le doy gracias al Señor Porque siento la sanidad Y yo le doy gracias a Dios Y yo le doy gracias a Dios que el hermano va a explicar ahorita de sus libros amén pues vamos a orar y así como samba vamos a pasar así a la aprenda amado Dios, Dios Todopoderoso en el nombre maravilloso de Jesucristo gracias damos a ti Padre Santo por todas las bendiciones que tú nos das amado Señor en esta hora Padre Santo vamos a recoger la aprenda mi Dios, vamos a recoger aquellos hermanos que traen sus dientes Padre Santo, que los van a depositar aquí mi Dios, yo te pido amado Señor y que todo lo que te rega ellos aquí en esta mañana Padre Santo tú se los multipliques del 100% dice tu palabra Padre Santo que tú amas a la adora ley Padre Santo, yo sé que tu pueblo aquí en esta mañana te da con alegría te da con gozo Padre Santo porque se han enseñado Señor de que tú eres el único que pueden proveer para ellos Padre Santo en el nombre de Jesús, bendice estos dientes, bendice esta ofrenda Padre Santo que tu pueblo te da amado Señor, la gloria, la honra el honor es para ti porque solamente tú te la mereces amado Señor que invito, eres tu padre siempre y así vamos a cantar un canto como la viuda que dio lo que te diría la honra blanca la dio para el Señor amado hermano, mi vida es para Cristo recibirá que dio la bendición que del格io que la쟁 el canto que distAille de mi pastor gracias por favor con mon nacido don hoy pues ahora pues le voy a pasar tiempo a mi hermano Donald al pastor Donald que él no va nos va a hablar acerca de sus libros ya él no va a hablar acerca de su libro y quiero que ponga atención por favor yo no sé si ustedes lo deciden ok, el doctor ok, let's pass this out first vamos a pasar primero yo quiero que me haga un voluntario para acá tell them that we have 19 but we will get everybody one so if there's families or whatever if they could just take one per family make sure they have enough per family dice que ahorita solo tenemos 19 pero ya ellos van a mandar uno para cada uno y que aquí aquí si hay familias que solo agarren uno ahorita uno por familia pero ahí va a ser más ya tal vez unas cuantas que van a su vez va a tener todos para cada uno antes que comience porque este libro lo vamos a comenzar el primero de hierro el primero de hierro lo vamos a comenzar entonces con el favor de Dios ya para el primero ya vamos a tener uno para cada uno porque quiero que este libro también le diga de los jóvenes entonces vamos a pasarlo le vamos a decir a alguien que me lo que se nos pase ahí si nos vemos en inglés todos los jóvenes para que se den una idea pero ustedes están en inglesa ahorita y los que se trata de esto lo que dice aquí pero los que no necesitan solo me lo dicen ok porque yo sé que aquí hay mucho diligeno bendito Dios y y lo que se va a hacer con este diálogo que les dimos a ver y esto es acerca de de tener una vida sólida en Cristo Jesús teaches you how to hear from God este te enseña como poder escuchar el amor de Dios el amor de Dios y lo más importante es la relación personal con Dios tú vas a aprender tanto de este libro cuando when I first came to the Lord I got hooked up into the OSL cuando yo primero vine al Señor yo me empecé con este libro and first of all one of the things was was your daily journaling like this passed out ok so I'm going to tell you how I started to do my daily journaling te voy a decir como fue que yo empecé a hacer este diario en el diario vivir para mi vida through the OSL class por medio de una clase de la operación de las ollas but you don't need the OSL because you do have this and you should get started right away ahorita ustedes pueden comenzar con esto esta en este libro es el que vamos a comenzar para el primero de leer pero ahorita ustedes pueden comenzar su devocional y ahorita les vamos a explicar como so at this time we will also we brought bibles down to give you free bibles por eso fue que trajimos un libro para darle una biblia a cada uno de ustedes so we are giving free bibles to everybody that would like one no everybody just period let's just let's just let's just let's just if you like they just give you all they can give it to someone else right so si ustedes no quieren esta biblia se la pueden dar a otra persona pero esta biblia es la misma traducion la biblia de las américas o sea que para que así cada uno cuando ahorita que estamos estudiando ya el libro ya sepamos bien bien y no nos confundamos como unas tradiciones dicen uno y otras tradiciones dicen otro verdad pero es lo mismo and then the front page that has Pastor Gio telephone number and the address here dice que en la primera página tiene que usar el nombre y el teléfono la dirección aquí de la iglesia pero ya todos conocen verdad so also with those bibles we are going to be sending down quite a few of these journals I want everybody that gets a bible and gets hooked up to have a journal so they can journal along with their bible I think también dicen que con esa biblia el va a mandar más libros de estos porque el quiere que todos vayamos a este viaje de este diablo vivir para nuestra vida and I will tell you why it's so important to do your daily journal and my testimony on how I came to start to do that por eso que yo quiero que es muy importante que tu comiences este viaje de este diario vivir so when everybody has their bible and it's ready to hear my story say amen i didn't hear you say it louder amen okay i was talking last night a little bit about about people people told me that god told them this jesus told me this and god this jesus this and i'm going man there must be something wrong with me because i don't hear god i don't hear this remember you have to do short verse so he can transfer he's out okay ready okay okay so during this so during this level one you'll have a coach also which probably will be your pastor to help you with your doing your daily journaling and all that stuff so i told my coach i said hey dude hey dude check it out mira esto i know you hear from god yo se que tu escuches de dios but i don't hear from god pero yo no escucho de dios yo se lo oigo so dude so will you tell god something for me le puedes decir a dios algo para mi he looked at me and he started to laugh pretty good hey pretty good this is good this is fine thank you lord so ho ho merry christmas so he goes he goes donald are you doing your daily journaling i said no i'm having a difficult time with this osl figuring out everything that i'm supposed to do no tengo mucha dificultad con hacer esto de osl no se que hacer so he said donald i will come over and i will help you entonces me dijo donald yo voy a ir a tu casa y te voy a ayudar so he came over entonces se vino and he told me to pull out my journal entonces se me dijo que sacara mi diario and he said go to the back where you have the calendar y me dijo anda hacia atrás donde miras el calendario and i would like you all to do that right now y quiero que cada uno se hagan eso everybody todos todos all of you turn to today's date dice que pongan la página al día de hoy it's the first column december 6 and this is where i want you all to start with just the first column if anybody wants to highlight the column like i did so you know this is the column to use it'll make it very easy this is what i did and it had to be simple for me so we're going to keep this simple so we go to december 6 and december 6 is 2nd timothy chapter 2 and if they don't know where to find 2nd timothy go to the beginning of the bible all of this will be yeah yeah okay all of the journaling in the first column is in the new testament which will be in the last third of the bible este todo este diario es del nuevo testamento so la primera columna es del nuevo testamento no mas okay so that's where we're going to go we know that it's two thirds at least into the bible in the new testament which is after jesus so podemos ver que esta es casi la tercera parte del nuevo testamento después de and then once you do that you will take your pen and you will mark the box for december 6 now you will go to the front of the book starting on page 8 and you'll see i have it all highlighted so when you're all there let me know raise your hand ok so we're all there hey are you there hey ok 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 so now once we do that we go to timothy chapter 2 and we're we're very patient we're going to wait until you all get timothy second timothy two maybe you can tell from where it is in that it was first second second timothy so do you all understand it we go to second timothy chapter two that will be the only chapter that we will read is chapter two right now the whole chapter so now what we do as we're reading the chapter and what I do is I because this Bible is your Bible you can do whatever you can write in it highlight it it's personal it's yours it's between you and God and so I encourage you to take a highlighter and then as you're reading that chapter as you'll see Pastor Scott when something stands out to him he highlights it in yellow so as you're reading that chapter and whatever stands out you go whoa that really makes sense to me or that really really gets my attention so that you want to highlight and do that through the whole chapter and then once you do once you do that and it doesn't have to be the full verse it could be a partial verse okay so you all understand to pretty good huh so now you will write that down the first part of scripture so as we're doing that I'm going to do my story as we're doing the scripture because this is how I did it with my friend so he told me and I'm going to use 2nd Timothy chapter 2 as my first time when he taught me how to do this so I looked and I said well this stands out at me and he said okay and I said and it says and he goes no write it down entonces yo les decía bueno esto dice así entonces mi amigo me decía no 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 tú escríbelo aquí y eso es lo que tienen que hacer escribirlo no lo tienen que escribir ¿me entienden? ¿me entienden lo que estoy diciendo? que cuando un versículo o algo les está hablando lo tienen que escribir aquí ustedes lo que les está hablando lo que el les está diciendo so I did it I wrote it down then he goes the second part is the observation ok he said ok now Donald entonces el me dijo ok Donald what is that telling me que está diciendo a ti I said well no 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 write it down entonces yo le dije bueno me están diciendo a mí esto entonces él me decía no 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 escríbelo que quiere decir que tiene que escribir lo que le está diciendo la palabra no solo lo puede quedarse aquí la mente todo tiene que escribir por eso es un diario ustedes saben que es un diario verdad en un diario escribimos todo y por eso tiene que escribir lo que se está hablando el señor a ustedes me entienden ok so I reread my scripture entonces leí otra vez la escritura and then I wrote down what that meant to me entonces escribía lo que el señor no estaba diciendo a mí en observación ahí ok we all get that we all understand that ok ok then the next one wait wait what what that part that's when I will tell ok I will part this is waiting and then I'll go back ok then he said now the application is the third one the third one will sometimes be almost like the second one so what should I do about it let's say like the second part might be in the observation that I need to be more friendly with people not have so much anger towards people so that would be the observation the second one from the scripture whatever it's telling so the third part the application is how should I do about it how should I apply it and so what that might be is since you're kind of angry and mad at people that you say well what I'm going to do is when I leave every morning I'm going to make it a point that I smile at 10 people per day entonces cuando entonces después de leer esto y como y yo pensar como lo voy a aplicar entonces lo que voy a hacer cada mañana que me levante ore y voy a decir yo mismo esto es solo un ejemplo ok yo voy a decir yo mismo entonces ahora en este día le voy a sonreír a 10 gente a 10 personas en lugar de estar enfocado le voy a sonreír a 10 personas ahí lo está aplicando usted ¿me entiende? so the first scripture could be love thy neighbor entonces la primera scripture tal vez puede hacer hey ama a tu prójimo as you love yourself así como tú te amas a ti mismo and you go wow ok well man I need that's telling me I need to love my neighbor I need to be more friendly to people so that would be your observation and then the application is I'm going to go and say good morning how are you doing to 10 people at least entonces la aplicación lo que voy a hacer cada mañana voy a 10 personas y voy a decir hey como estás Dios te bendiga verdad porque lo está aplicando a su vida por eso se llama el diario usted lo está haciendo usted lo está aplicando se recuerda que muchas veces no aplicamos lo que escuchamos en la iglesia y la palabra de Dios dice que tenemos que ser hacedores de la palabra no oyores lo y eso lo que pasa mucho con la iglesia que no aplicamos lo que nos enseña y por eso este diario le va a enseñar a usted como aplicarlo entiende amen see so we all understand the first three entonces ya todos comprendemos los primeros tres yes yes si now the fourth is how do I pray about this entonces la cuarta es como voy a orar por esto and this should be part of your daily time that you spend with the Lord with Jesus as you give us thanks and praise and all that stuff then you say Lord please help me be more friendly with people amen understand comprende me pretend yeah good job he's learning okay so so my friend that came over he first and I will tell you mine was the first one was laying hands on the sick and they will recover that just really stood out for some reason that really stood out to me that I could lay hands on somebody and they will be healed praise God people this is right when I came to the Lord I had no idea what that really meant so the second one was the observation was that I can lay hands on people and they will be healed of pain and so forth and then how should I do it start getting out of my comfort zone and whenever I see somebody that says they're in pain ask them if I can pray for them and then the last part was pray I said Lord please give me the gifts to the signs and wonders to lay hands on the sick and they will recover amen so as I did that he kept telling me to write it down you know what does that tell you I wrote it down the observation then how how I should application how how I should do it what I should do and then how I should pray so I wrote it all down just like my coach my teacher told me to do it entonces yo escribía todo todo así como mi maestro me estaba diciendo porque eso es lo principal de escribirlo este libro no tiene que estar en blanco tiene que escribir todo 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 aquí me entiendes porque si no lo escriben entonces se les olvida por eso tiene que escribir so he said ok now start reading this back to me read the first part the scripture entonces lo que mi maestro me decía era empieza a leer lo que déjamelo a mí and so I read it to him he said ok entonces yo se lo leía a él primeramente la escritura said that's good that's good está bueno está bueno then he said ok now read the observation to me entonces él me decía ahora entonces leeme la segunda parte de la formación on what that is telling so I read it to him and he starts to go whoa I go what I go what he goes whoa duh I go what he goes oh my god Donald oh oh Dios Donald what 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 Donald what 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 he goes now you can hear from God that is God speaking to you today what when So I said, no, man, no, this is what I want. That's not God. So I took it to our senior pastor. This guy right there. He's the one that has done us an amazing man of God over 40 years. Jerry Derman. Jerry Derman, Pastor Jerry Derman. He made a special appointment. Grabbed my journal. I said, I'm going to find out the truth about this. Right, God talking to me through this. A ver si Dios me está hablando otra vez de esto. Ha. Ha. Good job. So I sat down with him and I said, hello, Pastor. Oh, he goes, hi, Donald. How are you? Nice to see you. So I was kind of a pest to him anyway. Always up asking him questions about God and all this stuff. So I go, Pastor Jerry, here's my journal. So, Pastor, aquí está mi diario. Here, I want you to take it. Quiero que te tomes. And you say that this is God speaking to us. And I said, this part that you say that God is speaking to us, I'm saying that I have hands to heal. This part where he says that God says that I can put my hands and the people are saying that nothing. He looks at me and goes. I go, look, look, and will you read it and tell me if this is actually God speaking to me. Mira, mira, y tú leelo. Y tú mira, si es verdaderamente Dios hablando de ti. So he took my journal and he started to do page by page, just reading the second part. So él agarró mi diario y empezó a leerlo solo en la segunda parte. He sets down my journal. Este no es mi diario y lo puso así. And he looks at me. Y me miró a mí. And he goes, oh, Donald. Y digo, oh, Donald. He goes, that is God speaking to you. Eso es Dios hablando de ti. Man, I said, really? Y yo digo, ah. Oh, yes, God. ¿De verdad? He goes, God is working and telling you things right now. Y me dijo, Dios te está diciendo y te está diciendo cosas ahorita. On what he's helping you with and working with you on. El Señor te está trabajando en ti y está trabajando lo que tú tienes que saber. So whatever you're going through, your trials and tribulations, your problems, or whatever. Or maybe he's trying to tell you that you have gifts or whatever. At that time. Cualquier cosa, cualquier cosa que estés pasando ahorita en tu vida, en tu vida, tribulations, pruebas, todo eso Dios lo sabe. He will speak to you right now through the Living Bible. Amen. Él te va a hablar a través de la Biblia. That's a good thing. Amen. Yeah, thank you. Thank you. Good job. Here goes Donald. You go back. You go, and six months from now. Él me dijo, Donald, después de seis meses para aquí. You read the same chapter. Lee otra vez el mismo capítulo. And God will be, something else completely will come out. Y Dios te va a hablar a través del mismo versículo diferente. Another verse. Another scripture will come out. Otra scripture va a venir. And he will be talking to you about something else. Y te va a estar hablando de otra cosa. So, that's why it's so important, and that's why it's on my heart so strongly to share this, and to teach this, is because now you can hear from God. Por eso es muy importante que yo les diga esto, porque a rato ustedes se van a dar cuenta que Dios les está hablando a ustedes también. Amen. Thank you. You know, the scripture, real fast, the scripture, Romans 8, 28, comes to my mind. All things work together for the good. For those who love God. According to His purpose for you. God's purpose for you, not your own. Sometimes we make mistakes. A veces nosotros cometemos errores. But God will turn that around to the good. Pero Dios va a voltear eso para que sea una cosa buena. That's why we say, keep your identity in Christ. Por eso es que decimos que siempre tengas tu identidad en Cristo. Not in man. No en el hombre. Not in your circumstances. No en tus circunstancias. But in Christ. Pero en Cristo. Because what will happen, well, God has created you, and He wants to give you your fullness. Porque Dios te creó a su madre. Y Él va a crearte algo. Your fullness of your destiny and inheritance and promises that He has for you. Él te va a llamar a tu destino. Te va a llenar de lo que Él te ha prometido. And it's good for every single one of us. Y es bueno para cada uno de nosotros. So as you know that Pastor Scott and I drove over 15 hours and come tell you how much Jesus loves you. Oh, He loves you. Como ustedes saben, que Cristo, que nosotros con el Pastor Scott venimos manejando 15 horas solo para decirles cómo los ama Dios. Tanto los ama Dios.